No puedo ya seguir viviendo así Si con mirarte se me parte el mundo en dos Mi día eterno vive junto a ti Y tú no entiendes que me muero de dolor No te das cuenta que yo he sido por ti Para ti desde el día feliz que te vi Frente a mí No puedo cultivar sentado aquí Dando sonrisas cuando hablas y alguien vas No puedo soportar que frente a mí Otros piratas jugaran como a donde estás No te das cuenta que respiro por ti Por el fin delicioso de ver que era aquí No te das cuenta que yo he sido por ti No puedo ser tu amigo más No hay parte que nadie me pegó Y ese llazado vamos por ti Ya no puedo eso que me gustó, a ver los ojos ya, y son de verlo que llegó. Puedo ya seguir mirándote, a un solo palmo de poderte acariciar. Puedo ya seguir mirándote, a un solo palmo de poderte acariciar. Puedo ya seguir mirándote, a un solo palmo de poderte acariciar. Puedo ya seguir mirándote, a un solo palmo de poderte acariciar. Puedo ya seguir mirándote, a un solo palmo de poderte acariciar. Puedo ya seguir mirándote, a un solo palmo de poderte acariciar. ¡Gracias!